Vamos a saludar a Juan Marcos Aviano, es el Secretario de Comercio Interior, con el vamos a conversar ayer. Recibimos muchas consultas y es lo primero que le vamos a trasladar, que tienen que ver con algún problema en Plus Pago, en Billeteras Santa Fe. Eso se vio reflejado durante gran parte de la jornada. Aviano, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, primero, acerca de lo sucedido ayer, ¿problema solucionado? Sí, sí, fue un problema en la madrugada, una caída general del sistema, una falla técnica que, bueno, a veces ocurren, a veces son fuera de servicio por tareas de mantenimiento. Este no fue el caso y, bueno, se pusieron a trabajar inmediatamente en detectar de dónde provenía la falla. Era un tema muy técnico, que yo tampoco los entiendo, pero tenía que ver con los usuarios dados de alta, pero que no son los que habitualmente utilizan la billetera. Así que a las 10.30, 10.40 ya estaba operativa la billetera en toda la provincia. Y en el caso de alguna persona que de pronto quieran hacer algún reclamo, ¿dónde deberían dirigirse? Si es por parte del consumidor, del usuario, info.pluspagos.com o desde el propio bot de la aplicación, sino también tienen en la página de la provincia, dentro del botón billetera Santa Fe, para hacer WhatsApp web y hacer siempre por los canales oficiales. Es, en primer término, el reclamo a pluspagos, ¿no es cierto?, que es la operadora del sistema. En caso de que no tengan la respuesta esperada o no haya respuesta, allí ya directamente se derivan a defensa del consumidor de la provincia. Lo pueden hacer llamando al 0800-555-6768, opción 3, o hacer el trámite online, totalmente online, o acercándose a las dos oficinas de la provincia, en la ciudad capital, ahí en Mural Pelurini, 3.100. También lo pueden hacer en cualquiera de las oficinas municipales y comunales del consumidor de toda la provincia. Y para el caso de los comercios, soporte a los comercios QR, arroba pluspagos.com, y también desde la plataforma que tiene cada comercio para ir viendo sus liquidaciones con operaciones de billetera Santa Fe, tienen también los medios para hacer las consultas para tener la respuesta. A partir de lo que es la implementación de billetera Santa Fe, fue incrementándose el número de usuarios, de consumidores, y también el número de comercios que se fueron adhiriendo a la misma. ¿Qué actualización de datos podemos dar hoy en cuanto a esos números? Casi 1.600.000 usuarios y alrededor de 34.000 comercios en toda la provincia. Realmente es impresionante. Ya no solo el programa de estímulo al comercio y al consumo, o el porcentaje de reintegro y el monto tope mensual que cada usuario puede obtener para seguir gastando, para seguir comprando, sino también cómo de a poco se va utilizando también como un método de pago, que eso es lo que es, ¿no? Es una billetera digital donde el usuario con su celular escanea y el comercio con el QR tiene su método de cobro. Eso de ir digitalizando los comercios, agilizando y facilitando las operaciones comerciales, nos parece realmente también objetivos secundarios, si se quieren, pero que también son importantes, como el blanqueo de operaciones, realmente el tema de la bancarización de los comercios también es positivo, porque un comercio bancarizado es un comercio que empieza a tener historia financiera, y eso el día de mañana para acceder a créditos o a otros beneficios o a otros servicios también le suma puntaje, como se dice. Por eso el aumento de la recaudación en ingresos brutos, es decir, hay operaciones que hoy están tributando que antes no lo hacían. La verdad que ha disparado beneficios y cuestiones positivas, por donde se lo vea, pero seguimos muy atentos a lo que son la manera de comerciar, de comprar y vender en la provincia. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha terminado el miércoles con el hot sale, ¿no? Es decir, la lealtad comercial del proveedor y la inteligencia del consumidor a la hora de comprar. En esto también necesitamos que los comercios entiendan que con billetera Santa Fe no se puede cobrar recargo, que no se pueden obviar los días de promociones, que no se pueden hacer esas diferencias de precio, como tampoco se puede hacer diferencia de precio cuando pago con tarjeta de crédito en un pago o con tarjeta de débito. Bueno, las billeteras virtuales, todas, no solo billetera Santa Fe, cuando se paga con saldo virtual o con la tarjeta de débito cargada en la billetera, no se puede cobrar ningún tipo de recargo. Y eso lo estamos fiscalizando, estamos dando de baja semanalmente comercios, en donde comprobamos que infringen o la ley de lealtad comercial, la ley de defensa del consumidor o la ley de tarjetas, que es la que plantea esto que decía de los métodos de pago, de cuál es el precio que se debe respetar. Así que tiene que ver también con la educación, ¿no? No solamente la educación al consumidor sobre sus derechos de usuarios y consumidores, sino también la educación al comerciante. Seguro. Y en la mirada hacia adelante, en lo que puede ser el futuro inmediato, digo, está prevista la continuidad de billetera Santa Fe, ¿alguna variante dentro del mecanismo de utilización? No, ninguna variante por lo pronto, billetera con iguales términos y condiciones, tanto para el comercio como para el consumidor, y siempre evaluando propuestas que nos acercan, las entidades comerciales, las cámaras, así que el diálogo entre el banco, plus pagos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción es permanente, pero por lo pronto ningún cambio. Bien. Le hago una consulta ya no de billetera Santa Fe, sino con algo que se ha presentado en las últimas horas y tiene que ver con mirar hacia adelante, hacia septiembre. Se viene la feria Viví Santa Fe. ¿De qué trata la misma? Sí, la verdad que va a ser un evento importante, porque va a ser una feria itinerante, digamos, realmente novedosa, porque en la estación Belgrano se va a dibujar sobre el piso la bota santafesina, con las principales rutas, y a partir de allí va a ser la muestra, ¿no? Todo lo que van a ser las áreas de turismo, las cámaras comerciales, todo lo que tiene que ver con las agencias, con los prestadores turísticos. Queremos montar allí, junto con Feseco, que va a organizar la feria y el oficio del gobierno de la provincia de Santa Fe, todo lo que se puede vivir en Santa Fe, y cómo el turismo también acompaña al comercio de cada uno de los destinos que cada día más se están eligiendo en nuestra provincia, ¿no? El desafío de generar el ecosistema turístico y comercial en la provincia para que sea una verdadera política de Estado, como lo plantea el gobernador Perotti, nuestro ministro Costamaña, mi par de turismo, Alejandro Grandinetti, entendemos que hay que integrar, que el desafío es integrar a todos los actores que pueden hacer que hoy un lugar, un destino pueda ser turístico más allá de los que ya tenemos, ¿no? Que realmente todo lo que es la riqueza de nuestros ríos, la riqueza del sur con la laguna, el paumanigajo en el norte, la cuenca lechera, y todo eso también es comercio. Así que en esa feria del 1 al 4 de septiembre en la estación Belgrano es el deseo, y bueno, ayer lo que empezamos a hacer es organizar el trabajo conjunto con municipios y comunas, con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Cultura, también va a tener su participación el Ministerio de Educación, y lo principal, ¿no? Los prestadores turísticos, y que se pueda poner allí a mostrar a todos los que hacen a la cuestión económica y empresaria del turismo, pero también a los turistas, al consumidor final que queremos que elija Santa Fe para algún destino vacacional, empezar a mostrar la gastronomía, la cultura, y también la producción, ¿no? Porque eso es realmente también de atracción turística, todos los perfiles productivos que tenemos en la provincia, que es tan diversa, tan rica, para también visitarla y conocerla. De aquí a septiembre, lógicamente, que vamos a seguir brindando detalles de lo que se viene. Aviano, gracias por el tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buen viernes.